muy buenas a todos siguen hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal de eurotrack simoneta 2 no suelo subir es este contenido pero como han sacado un nuevo al de burgo vale vamos a ver lo que yo llevo jugando vale ok no me va el comando o lo que yo llevo jugando en este nuevo calai es que hay una cola brutal hay una cola de una hay colas de hasta una hora dos que yo no me la voy a tragar porque paso de perder el tiempo así me acaba de volcar un coche delante mía típico de euro track y nada si me pidieron un súper me pidió que haga no sé qué hacer en euro drag así que he pensado en hacer este vídeo a ver si sigue siendo la peor ruta os aviso si es peor incluso porque ahora es más mierda antes era la carretera secundaria es ahora es autovía autovía una basura como como que me llamó ken y aquí vamos a hacer el truquito de seguir adelante bueno voy a frenar porque no me va a saltar el semáforo es que todo esto es la gente es tonta o sea yo lo que hubiese hecho es girar a la derecha para no perder es cara al pavo este meta y te vas para la derecha es un normal deja de pitar gilipollas es retrasado y ese no tiene culpa ese es el carril para la derecha de culpa idiota no tú a que se bajé a la izquierda y me avanza voy a poner le voy a poder venga acelera lo voy a hacer es darle la vuelta que se ha pensado lo mismo que yo esto nunca lo hago es que no sé por qué hay tanta gente digo que rabia que la gente ve que es nuevo y la gente es de seis estrella sabes una basura bueno vamos a quedar la vuelta vamos a ver que un ningún admin me esté viendo ok reventamos el coche el autobús es el que estaba detrás mía ha pensado bien sabes de verdad porque está quieto pero esperemos que este no sea un admin ni de coña lo puso una basura para mí para mi gusto es una basura y como me vaya a dejar ok gracias gracias y giramos es suerte que he tenido que hay un coche ahí parado o sea voy a hacer cala y disburgo porque disburgo por burgo cala y es imposible en hacer mi caso es imposible a ver si puedo adelantar el pavo este no puedo adelantar porque viene un coche con un camión un coche aunque casualidad pero bueno qué hace este pavo aquí tío de verdad a mí me fliparía que todo esto estudio que me da una rabia digo que esto hubiese sido tope de bonito gente de conducción normal no ves que la gente es idiota conduciendo sabes encima no tienen calma vale y se cuelan por aquí por el acero por el arcen sabes o no saben usar los frenos es este me da ahora porque decidió da que hace todo grabado a ver si este me va bien paciencia no tienen ya comenzamos vamos por la por si impaciente va ahora este se me va a meter el puto ninja este o por qué por qué por su cara bonita se va a meter se me va a meter el gilipollas y dios de acción es que no saben tío no saben esperar pues y aquí entonces se forma más atasco por por gente así ya pasa el subnormal de que estaba aquí al lado y es que encima ahora voy yo para si yo voy para allá no me dejan pasar o sea le dejan pasar a todos los idiotas menos a mí me han hecho más de una vez encima dejan pasar pues normal que lo hagan y luego van a hacer más gente no os molaría fusilar a eso que rabia de personas y hay atrasco en la principia en el principio de cala y de pulgo pues vamos a morir porque en no mira os voy a enseñar la ruta coño soy un mierda y no lo enseño la mente de coche y mira ahora no puedo no puedo girar pero todo eso gris que está bueno supongo que habéis entrado al vídeo y sabéis que es no lo gris que está en el mapa es eso porque de repente no sé es no escucho el avale que coño no escuchaba el camión y digo que coño ha pasado ya esta parte para mí a vernos nueva esto pero nunca no he hecho no he terminado de hacer la ruta porque hay mucho atasco muchísimo demasiado diría yo dios y los y los modeadores están rascados de los huevos pues esto es un domingo ayer sábado estaba petado ayer sábado estoy grabando un domingo a por la mañana el sábado por las por la tarde sobre cuatro horas españolas sobre a las cuatro horas españolas o seis estaba en tanto y esto lo voy a ver un lunes pero no sé cómo estará el lunes mañana pero madre de dios eso es típico que vamos lento porque la gente va 80 vale eso te digo vale bueno porque así en sí así sí que me mola porque creo que estemos parando avanzamos parando así durante dos horas pues yo no lo voy a hacer esto o sea al menos después de una semana a lo mejor esto ya está tranquilo pero ahora me la cago euro traco otro que se ve no sé quién le ha hecho esto pero la cagado completamente creo que ha sido euro tracker pero encima él lo bonito que era esto es ir por carretera secundaria no por autovía yo es esto encima ahora estamos en vamos a entrar en autovía tiene que cojones la gasolina la gasolina está la peta no no vale son de estas raras es yo he hecho de edisburgo a mitad de calais o sea a mitad de la ruta porque esto ya es nuevo esto ya no esto es nuevo ya en acoño frena esto es nuevo esto ya no estaba ves o qué y por qué no han arreglado calais de purgo una ruta sin con más árboles con más cosas no que me pongan autovía y burgo sí que está bien que la hayan cambiado de burgo era una basura y se llenaba un montón pero tío es esto es bonito esto es muy bonito esto nunca había pasado por aquí nunca y mira esto es muy bonito lo que han guapo aquí sí tío esto sí pero a partir de aquí que nos no lo he visto yo no me pongas autovía con a mira aquí hay más autovía o sea van a hacer más autovía o no es que guapo esto está en obras esto sí que está guapo ah claro hay accidentes por esto no hasta aquí llega la cola y yo me comí ayer y aún sigue o sea ya un sigue madre de dios cuenta gente y yo pretendes que yo me como esta cola yo tengo mejores cosas que hacer en la vida que comerme una cola de un juego perdona pero ahí también se podrá para la gente que no sepa en el servidor 1 que es lo que estoy se podrá ir haciendo 10 pero los otros los demás servidores a 150 como antes me parece una basura a mí lo siento mucho pero me parece blanca haciendo eso porque la gente irá a 150 porque yo voy a 110 pero ahora en autovía voy a 110 pero en carretera secundaria no voy a 110 vale aquí qué coño por ahí tengo que ir a 90 la ruta será esto el coño si hay parches aquí en la carretera hay parches en esto hasta nos guiado están paneando a alguien efe de que coño la caga imagínate hay de burgos indio en autovía solo a todo esto estaba en cola y el esto de mecánico voy a entrar a todo esto no lo viví yo aparte lo hice en cola madre mía parking voy a entrar al parking porque estaba petado está bien lo han hecho bien pero la el parking no creo que la voy a cagar entrando el parking no lo vaya a ver porque no voy a entrar hubiese entrado y mira se juega completamente el juego aquí está bien yendo por aquí cada ediburgo tío que era no era la mejor ruta porque esto la mejor ruta es la de las curvas pero tío y ya supongo eso es normal no no hay un poco más de autovía y ya está esto eso eso lo han cambiado por fin esto había también cola yo bajé por aquí ayer y esto me lo encontré nuevo sabes dije vale esto bien pero pensaba que era autovía un poco no todo a partir de aquí es casi todo autovía hasta el puente este que se curva hasta en un puente ahí ya es 10 burgo normal o saber que la de purgo normal no escucho el juego tío porque se me está petando de tanta gente que hay o hay 10 personas pero atrás hay mucha o mucha gente está jugando yo me acuerdo antes euro track había colas para entrar ahora no hay nada o sea no hay nadie que han matado y lo están matando la gente es así si la gente es un trabajo de canal de burgo y ya no van a entrar ni a esto porque hay mucha gente que no le va a gustar si esto pero bonito esto y tal pero la gente hará 23 rutas y ya está la gasolinera para desbloquearla a un punto aquí por la cara es que esto me parece feísimo el coño como esto tendré que entrar más veces para desbloquearlo se tendré un coño un yo me como él a este el quita miedos y por qué no va a estar 90 ya tenemos así 360 mil kilómetros y lo de abajo son dos bueno con los kilómetros que llevo con la rueda puesta lo hizo así un pase más realista pero no la has cambiado y eso me da palo obviamente estaría en la vida real desgastadísima eso esto sí que mola vale porque esto sí pero no sí que mola a partir de aquí bueno a partir de aquí sí porque es el canal de burgo de siempre que habéis conocido quien ha jugado a este juego vale pero poder macho frena coño es a partir de aquí ya es normal a partir de ahí al otro hasta calais es sólo la autovía y esto es la mitad sabes a no ser vamos así antes tranquilo 500 kilómetros ahora eso es menos me traen mucho la escuela tío que hay no me gusta nada esto sí porque es estar para mí era la peor a partir de aquí ahí era no me gustaba nada me parece muy burría pero la parte que han quitado me pareciera más divertida pero bueno qué vamos a hacerle pero últimamente había mucha cola entonces creo que la han cambiado por eso para entrar en las gasolineras o algo así creo que ha sido por eso o hay gente que se ha quejado y la gente que se queja porque te metes aquí si no te gusta o sea a mí no me gusta y la gente me echó vital entonces no me meto es que es así de simple es así de simple no te quejes de hay sitios hay cosas que sí que está a tope de mal hecha en este en esta ruta pero no te quejes ya está tranquilo al mate no te metas porque a trucos mp le pides o a euro track le pides haz esto o lo que sea y no lo va a hacer va a hacer lo que le salga la punta que estos pagos yo no sé porque esto obviamente como he dicho esto ya esto está normal menos mal que han dejado algo de ruta que no tiene sentido y quiero informarme si lo sabe si lo sabéis decírmelo en los comentarios porque lo han hecho ahora atasco y tal pero es que ahora ya un atasco es tráfico en planos accidentes y tráfico de gente y molaría que ese tráfico expandiese por todo la autovía y que no haya accidentes así queda más realista pero no la gente no y todos estos que están yendo para allá esa que os fijáis nosotros no tenemos tráfico lo que tienen son la gente yendo para allá entonces entra más gente a calais que sale sale habéis visto que sale mucha gente pero es que nuestro y yo quiero entrar a la gasolinera esa me ha hecho me hacía mucha ilusión porque me parecía muy bonito al menos mal que han mejorado esa gasolina era feísima tío y había unos accidentes y para para girar a la gasolina tenías que frenar sabes plan si el delante quería entrar a gasolina y tú no te tenías que frenar menos mal que han hecho así y a mí disburgo me gustaba yo yo solo me paraba en la gasolinera antes de entrar y daba ahí la vuelta y cuando disburgo se comenzó a petar a petar ni entraba me iba para otro lado en este caso lo voy a hacer lo mismo disburgo es bonito así que voy a entrar lo disburgo ni entro entre para desbloquearlo y ya está por ejemplo a mí me parecía tope de guapo esto las barras estas de hormigón y ahora me da igual sabes es lo que me pasará ahora con la gasolinera pero da igual la gente es impaciente quiero tener todo desbloqueado ya tío ya me voy siempre por la derecha y me voy a y doy la vuelta a una redonda que hay y ya vuelvo pero no lo voy a hacer ahora porque quiero acabar el vídeo no quiero hacer un canal y disburgo de burgo calcay sabes en un vídeo y en esta es estas redondas que hay en disburgo me empodré con un tío porque pensaba que podía que podía girar yo en plan por fuera sabes uno si no se me peta el ordenador me voy a poner aquí en el segundo carril pero o contigo es esto no me voy a meter aquí yo pensaba que yo podía ir girando pero no puedo no puedo seguir girando y le acabo de dar el remolque pero pensaba eso uy perdón 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 vale no escucho el juego tío no sabes como que se buguea vale eso también está todo guapo y sigue sigue haciendo guapo los conitos estos y lo voy a abargar aquí para que nadie más barque delante bueno chavales espero que os haya encantado este vídeo si queréis más euro track no olvidéis comentármelo nos vemos en el siguiente vídeo adiós